Richard Ford y Margarita Valencia tienen el don de la palabra. Pueden conversar de mujeres con hombres y dejar las palabras desencadenadas en un diálogo lleno de sentido. AI Festival, viernes 29 de enero, 6 y 30 de la tarde, en Telepacífico. AI Festival, viernes 30 de la tarde, en Telepacífico.